Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, donde vamos a hablar de la última novedad que publicó el creador de Axie Infinity el día de ayer en su Twitter, referente a la economía del juego, hacia el SLP, qué es lo que está pasando y qué posibles acciones pueden tomar. Primero nos dice que el SLP ha estado vivo por más de 614 días, eso quiere decir que los juegos con los que se gana dinero, Play to Earn, tienen casi de dos años. Ha sido un gran viaje, pero también ha habido muchos aprendizajes. Primero nos recuerda que el SLP es un token de utilidad que se utiliza principalmente para bridear, eso quiere decir para crear nuevos Axies, donde idealmente el número de SLP que se crea a través del juego debería de ser quemado creando nuevos Axies, esto para lograr una armonía en la economía del juego. Pero pues obviamente ha habido variables en el corto plazo donde de pronto tenemos más quema que creación de SLP, lo cual lleva a que probablemente el precio del SLP suba. Por ejemplo, el día 2 de mayo, donde veíamos que se quemaron cerca de 670 mil pociones de SLP, pero solamente se crearon 130 mil, lo cual bueno, dio definitivamente una relación de más de 4 veces lo quemado versus lo creado, eso es positivo para el precio del SLP. Pero también ha habido otros días, por ejemplo, el 11 de mayo, donde se crearon 89 millones de pociones de SLP y solamente se quemaron 3 millones. Esto pues obviamente da una relación negativa y esto hace que el precio baje porque pues hay mucho más oferta que demanda. Ahora, después nos dice que después de que ellos implementaron Ronin, que recordemos es una sidechain, una blockchain a través de la cual se hacen las transacciones del ecosistema de Axie y sobre todo lo más importante es que no nos cobran ningún fee, pues bueno, a través de esta implementación de Ronin, ya que antes se tenía que utilizar forzosamente, por ejemplo, Metamask y se utilizaba la red de Ethereum, la cual tenía muy altas comisiones, empezó a entrar una brutalidad de gente y esto hizo que pues se empezaran a necesitar muchos Axies, por lo cual, a ver, se necesitaba crear mucho SLP y el SLP que se creaba por estos nuevos jugadores no era tanto porque ellos apenas querían entrar al juego. Esto hizo que el precio del SLP pues subiera porque hubo muchos días en los cuales había mucha quema de SLP y no tanta creación. Pero una vez que estos jugadores ya estuvieron dentro de la plataforma y empezaron a crear SLP, las cosas se empezaron a revertir. Algo que empezaron a hacer para balancear esto fue incrementar la cantidad de AXS que recordemos es el token de gobernanza de la plataforma, esto quiere decir un token que tiene un supply finito, un token que va a ayudar a tomar decisiones del juego y que por lo tanto es más caro que un token que es infinito en su creación. Entonces aumentaron la cantidad de AXS que se necesitaba y pues bueno, eso solamente llevó a que el precio de este token finito aumentara y temporalmente estabilizó el precio del SLP. Después nos dice que él sí piensa que el porcentaje de AXS que se necesita para bridear ha ido demasiado alto y a lo mejor la cantidad de SLP no tanto. Actualmente el SLP que se quema como porcentaje de la cantidad que se crea, o sea la relación de la quema versus la creación, es del 58% y que incluso pues ha ido mucho más bajo en varios días. Por ejemplo, aquí nos muestra que el 5 de agosto hubo 33% y los siguientes días ese porcentaje se mantuvo abajo del 50%. Algunas soluciones que proponen, ojo, aquí no son que ya se vayan a implementar directamente o que vaya a ser seguro que todas se implementen. Puede ser que solamente algunas sean las que se vayan a implementar, pero él propone cuatro ideas. Bajar la cantidad de AXS que se necesita para bridear. De nuevo, porque ya lo hicieron, hace pocos días pasamos de 4 a 2. Ahora posiblemente pueda ser 1. Incrementar la cantidad de SLP que se necesita para hacer el breeding. Esto aumentaría considerablemente el precio del SLP. También puede ser que vuelvan a bajar las recompensas de SLP que se da en el juego. Y por último, dice agregar nuevas fuentes de demanda para los AXS. Esto quiere decir que podrían incluir más quema a través de esta demanda que se necesita para cosas adicionales en los AXS. De esto se ha hablado mucho. Por ejemplo, de los skins, de si va a haber mejoras o no. E incluso, menciono acá abajo, que si creo que hay una sobreoferta de SLP al día de hoy, no, pero es algo a tomar en cuenta. En el largo plazo van a tener nuevas características que van a ser mucho más fácil que la demanda y la oferta esté balanceada. Algunos piensan, y ojo con esto, algunos piensan que esto es peligroso para el sistema, pero ellos lo apuestan al crecimiento. Finalmente, ya solamente habla de, pues bueno, todo el dinero que tiene en AXS y que también a largo plazo están pensando en distribuirlo como parte de las recompensas, pero eso vendrá más adelante. Aquí lo más importante a lo que me quiero centrar son los puntos que ellos tienen para mejorar la economía en el corto plazo. ¿Por qué? Porque sabemos que, pues muchos de los becados necesitan la conversión de SLP en el día a día para mejorar su economía y es de lo que trata este canal. Entonces, ¿qué es lo que creo que puede suceder? Sí creo que las cuatro opciones se puedan aplicar pronto. También recordemos que el mismo Gijo ha mencionado en tweets anteriores que iba a esperar el 23 de agosto a ver cómo funcionaba la nueva tasa de creación de SLP para ver cómo funcionaba todo el ecosistema. Y pues bueno, después de eso iban a tomar medidas. ¿Qué es lo que creo que van a hacer? Sí creo que pueden aplicar las primeras dos, bajar la cantidad de AXS que se necesita para el breeding y aumentar la cantidad de SLP. Pero también en el mediano plazo introducir estas skins que se han hablado. Ahora, creo que también van a servir para modificar las cartas de los axis o para mejorarlas incluso. Es algo que tendremos que ver para no dañar la economía. Por mientras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, creo que lo mejor será guardar el SLP a ver cómo va esto. Yo creo que sí puede subir en un mediano plazo y pues holdearlo va a ser lo mejor para poder incrementar nuestras ganancias. ¿Por qué? Porque cada vez puede que sea más difícil conseguir SLP, pero también va a valer más. Eso quiere decir que vamos a mantener una relación de ganancia como la tenemos al día de hoy. He visto que varios se quejan de que a lo mejor el SLP baja, de que el SLP no está en 30 centavos. Chicos, recordemos que a principio de año el SLP valía muchísimo menos de esos 30 centavos. Mucho, mucho menos. Entonces, este juego todavía tiene mucho por delante. Me encanta que siempre estén sacando nuevas actualizaciones, estén pensando en el juego. Así que yo les diría, no se preocupen, vamos para adelante y pues bueno, sigamos viendo cómo esto sigue. Listo, eso era todo lo que les quería comentar. No se olviden de ir a los directos para aprender más del juego, de cómo usar las cartas, de las estrategias y pues nos vemos en Discord. ¡Hasta luego!